Página 1. PP. Programa electoral. Un proyecto al servicio de un gran país. 365 medidas. 23J. Elecciones generales. Página 2. Página 3. Es el momento. PP. Programa electoral. Un proyecto al servicio de un gran país. Página 4. Página 5. Índice. Página 6. Alberto Núñez Feijóo. Es el momento. Ha llegado la oportunidad que España llevaba tanto tiempo esperando. El 23 de julio los españoles tomaremos la palabra y expresaremos nuestra opinión y nuestros anhelos de una manera libre y democrática en las urnas. Vivimos en una gran nación, que en sus peores instantes siempre ha dado lo mejor de sí misma y ha mostrado una enorme fortaleza para salir, unida de cada uno de ellos. Entre todos, a lo largo de estas décadas, hemos construido un país con capacidad de asombrar al mundo y de compararse con los mejores en cualquier materia. Nuestro potencial es inmenso y solo necesitamos un gobierno que crea en él para poder desarrollarlo en toda su dimensión. Hoy tenemos ante nosotros la posibilidad de pasar página de manera definitiva de la frivolidad, la división y el deterioro que hemos padecido en los años del sanchismo y abrir un tiempo en el que abordar la necesaria reconstrucción económica, social e institucional de nuestro país. Hay una amplia mayoría de españoles cansada de una política que se ha dedicado más tiempo a hablar de los intereses de sus políticos que atender sus necesidades. La misma mayoría que ha observado con dolor como de la inexperiencia, la debilidad y la soberbia de su gobierno surgían algunos de los peores errores y las peores cesiones a socios radicales que se recuerdan en nuestra democracia. La misma que ha sufrido la desazón de ver a su presidente paralizado por la división interna y empecinado en enfrentar también a los ciudadanos, según su ideología, su territorio, su género o su actividad. Esa mayoría decepcionada es la que hoy señala la política y los políticos como uno de los mayores problemas de España. Y es a esa mayoría a la que nos dirigimos para que recupere la confianza perdida. He dedicado toda mi vida profesional a servir a mi país. Por eso me revelo con todas mis fuerzas contra la mala política y el descrédito generalizado del servicio público. También por eso he dado este paso e intentaré que la gestión, la experiencia y la palabra vuelvan a ser los valores principales e irrenunciables de la acción del próximo gobierno. Desde que asumí la presidencia del Partido Popular he trabajado con un único objetivo, ofrecer a España el proyecto que creo que merece, necesita y reclama. El programa que tienes entre manos responde al análisis de la situación actual de centenares de expertos, asociaciones y profesionales procedentes de la sociedad civil que han querido aportar para la construcción de esta alternativa. Así entiendo la política, como la unión de personas que ponen sus ideas, su trayectoria y su talento a disposición de su país. El desafío que tenemos por delante como sociedad es enorme y requiere de un plan de igual magnitud para abordarlo. El nuestro tiene por protagonistas la igualdad, la sostenibilidad, la digitalización y reto demográfico. Sobre esos cuatro ejes queremos construir la España del futuro. Las 365 propuestas que hemos seleccionado en este documento son fruto de la ambición reformista de este proyecto, pero también de una reflexión realista sobre las posibilidades que tendrá nuestro futuro gobierno para ponerlas en marcha y se agrupan en los siguientes convencimientos. Página 7. El cambio está muy cerca y está en tus manos. Es el momento. Página 8. Es el momento de crecer de forma sostenible. Dejaremos atrás el conformismo y el triunfalismo de quien ha colocado a España en la cola de la recuperación, tras la pandemia y a la cabeza del paro en la Unión Europea, para colocarnos en el liderazgo del crecimiento y la creación de empleo. Nuestras reformas se encaminarán a un desarrollo sano de la economía, la atracción de inversión y oportunidades, la convergencia con los grandes países de nuestro entorno, la recuperación de la economía de las familias y a afrontar desafíos fundamentales como el acceso a la vivienda, especialmente de los más jóvenes. Es el momento de cuidar y prosperar. Queremos que España sea el mejor país del mundo para nacer. Nuestra intención es que las personas desarrollen sus vidas de forma libre y plena, tengan la edad que tengan. Seremos, como siempre, el soporte de las familias y lideraremos el gobierno de la conciliación. Recuperaremos la calidad, la equidad y el mérito como principios rectores de nuestra educación en todos los niveles y afrontaremos los retos de presente y futuro de nuestro sistema sanitario. Impulsaremos la atención a la dependencia. Haremos frente a la soledad no deseada como uno de los principales males de nuestro tiempo y lucharemos con todos los mecanismos a nuestro alcance contra la violencia machista. Es el momento de regenerar y respetar. También cerraremos el capítulo de la erosión institucional y garantizaremos la independencia de los organismos del Estado para que vuelvan a estar al servicio de los ciudadanos. Fortaleceremos el poder legislativo y promoveremos una justicia a la altura de nuestros compromisos europeos, que sea el servicio público que merecen los españoles. Debemos hacer un uso más responsable de los recursos públicos, reforzar la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones, impulsando una cogobernanza real que nos ayude a caminar en la misma dirección. Abogaremos sin descanso por la convivencia, por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Es el momento de servir. Sacaremos a España del colapso administrativo para poner la atención al ciudadano en el centro y ofrecerle la administración que merece, flexible, amable con sus usuarios, dinámica, eficaz, inteligente, que atraiga y retenga talento y que sea más sólida y coordinada. Es el momento de liderar e influir. Abandonaremos la política exterior centrada en la promoción y los intereses personales de un presidente para abrir un tiempo de proyección internacional y defensa de los intereses generales de nuestro país. La voz de España debe oírse con nitidez en el mundo. Recobraremos una política con visión de Estado, creíble y previsible, formulada desde el consenso, al servicio de nuestras prioridades y cooperadora en los retos globales. Queremos poner a España en el puente de mando de la Unión Europea y renovar el liderazgo en Iberoamérica. Vamos a definir una estrategia nacional de seguridad y defensa, relanzar la cooperación internacional y mejorar el servicio a los españoles en el exterior. Este es mi compromiso con España. Soy consciente de la ambición de nuestros objetivos y de que ningún gobierno ni ningún presidente puede lograrlo solo, pero estoy convencido de que cuento con el mejor país y el mejor equipo para conseguirlo. En este momento, esta tarea necesitamos a todos los españoles. No sobra nadie. Por eso este proyecto de país se construye desde un principio fundacional, la Unión. Quiero reunir a una gran mayoría de ciudadanos para que trabajemos juntos y para todos por la gran nación que compartimos, por una España reformista, alegre, comprometida, libre, valiente, ilusionada y con la mirada puesta en el futuro. El cambio está muy cerca y está en tus manos. Es el momento. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Página 9. Crecer de forma sostenible que España sea una de las tres economías que más crezca en la Unión Europea. Cuidar y prosperar que nuestro país se convierta en el mejor lugar para vivir y formar una familia. Regenerar y respetar el valor de las instituciones, la política y la convivencia en la pluralidad. Servir la administración debe volver a ser garante de derechos y servicios. Liderar e influir regresar al cerebro de las decisiones en la UE y recuperar nuestra influencia internacional.